Sí, es muy importante porque así vamos a tener conocimiento uno de todos los atractivos y recursos naturales que nosotros tenemos como cantón porque el fin del turismo de esta zona es el turismo con la naturaleza. Entonces, es bueno que este plan de desarrollo se conozca a nivel nacional e internacional porque eso va a fomentar a que el turista que le encante estar en el ambiente de la naturaleza venga y visite nuestro cantón. Entonces, más con la Universidad San Gregorio que nos está apoyando en este proyecto y a la vez que va a tener algunas reuniones con los diferentes frentes turísticos y comunitarios para el desarrollo turístico de la zona. La propuesta que se entregó, se acaba de entregar, ¿qué es lo que encierra? Lo más importante para esta zona. Encierra primero lo que tenemos, nuestra riqueza natural que lo queremos hacer sustentable. Desarrolla también para la problemática que se está presentando últimamente en nuestro cantón porque nosotros como municipio queremos que el turista cuando venga se sienta satisfecho y más que la empresa privada que es la que se beneficia de los servicios y la garantía del usuario cuando viene a nuestro cantón que se sienta satisfecho. Esa es una de las principales porque últimamente, y en buena que ustedes me están haciendo esta pregunta porque últimamente hemos tenido muchas quejas de los turistas sobre una problemática que está existiendo en nuestro cantón que es con el sector del área de restaurante porque la comida que se está vendiendo aquí en Puerto López es demasiado cara. Entonces ver que cada mes o cada feriado que existe tenemos las últimas quejas de turistas de que Puerto López espanta. Dice, ustedes están perdiendo la gallina de huevo de oro porque la comida en los restaurantes de Puerto López es muy exagerada. Dice, ni en Quito que tienen otros servicios que ofrecen los restaurantes, un ceviche sabe costarte 6 o 8 dólares y aquí en Puerto López lo están vendiendo en 10 a 12 dólares. Y a veces sabe hacer un ceviche de camarón con pescado. Entonces no es justo. Dice, la mala calidad del servicio, de la atención del propietario o de los empleados donde no están atendiendo adecuadamente. Entonces, con esta propuesta que ellos van a presentar, aparte de las capacitaciones que van a darle a los propietarios de los restaurantes y hoteles, va a ser beneficioso para nuestra gente porque a veces pensamos que es porque no tienen, no están, no ser capacitados sino que se han puesto un local por ponerlo, pero no tienen el feeling de cómo atender a un cliente. Y entonces, y no está bien, porque también a veces ellos piensan que el turista le está haciendo un favor, el dueño o el propietario está haciendo un favor cuando llega un turista, mientras que no, nosotros debemos sentirnos agradecidos de que ese turista llegue a nuestro restaurante porque él nos va a dejar un dinero que nos va a servir para que nosotros como empresarios sigamos creciendo. Y eso es lo que es importante de esta propuesta que nos está dejando la universidad para que el propietario o empresario turístico vea cómo mejorar hacia futuro, porque nosotros no queremos que nuestro turista sea, o nuestro turismo sea un turismo de paso, sino que sea un turista que pernote, que se quede aquí y que se quede impresionado principalmente por nuestra gente y por la imagen de nuestro cantón. Ahora, un sector muy importante es el sector pesquero. ¿Está vinculado también dentro de la propuesta y en todo este trabajo que se está realizando? Claro, el sector pesquero está incluido en esto de aquí. Y aparte que para nosotros la pesca también es otro atractivo turístico, porque cuando viene el turista a Puerto López, ve, va a la embarcación y a veces tiene curiosidad de salir con el dueño de la embarcación a pescar. Entonces, queremos ver si se fomenta el turismo de vivencia con el sector pesquero, porque la problemática que ahorita está también existiendo es que la pesca cada vez se va acabando y entonces nosotros tenemos que ver otra alternativa, que nuestra gente pueda ver cómo se puede ser sustentable para ellos. Entonces, el turismo va de crecida y no quisiéramos que nunca la pesca se desaparezca, pero viendo que los señores pescadores se están quejando de que a veces ya no traen nada a su casa porque no encuentran pescado, entonces tenemos que ver otra alternativa para el fomento del trabajo para ellos.